Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, así que los saludo desde Aswan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos desde Aswan en el sur de Egipto. Bueno, y esto hablando de tecnología, ¿no? Hoy es el día de la tecnología. El tema de hoy es la tecnología relacionada al plexo solar en el mes de Capricornio, en el mes de Capricornio, en la semana física. Y eso es un barco chocando contra otro barco. That is a boat against another boat. Estilo egipcio. Bueno, en este momento me siento como los violinistas del Titanic. Como seguiré hablando acá, aunque se hunda. Y bueno, hablando de tecnología, hoy nos falló la tecnología, la conexión, internet y ahora la tecnología del barco, que también está haciendo lo suyo. Y me gustaría empezar con el concepto de tecnología explicando primero qué significa tecnología. Porque nosotros, cuando escuchamos la palabra tecnología, la solemos relacionar con justamente estas cosas, ¿no? Con el teléfono y este tipo de cosas que son las que utilizamos como la tecnología actual. Pero en realidad tecnología tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la capacidad que tiene un humano de generar algo. Tecnología viene de las palabras griegas tecné y logos. Tecné significa arte, belleza, porque viene de la etimología indoeuropea tek, que significa tejido. Tejido, tejer, ¿sí? Entonces, el tejido, la conexión entre las cosas, cuando sumo diferentes cosas para crear una nueva, es lo que llamamos tec. Un tejido que vamos a conocer como el tecné, que es el arte, lo bello, la capacidad de crear y manifestar. Y logos significa conocimiento, estudio, desarrollo, ¿sí? Entonces, tecnología hace referencia a la habilidad o al estudio o al desarrollo del arte y la belleza. Esto es lo que significaría. Esto es lo que significaría. Entonces, como verán, la tecnología no está relacionada con el objeto, sino con el sujeto. La tecnología no está relacionada con los objetos que utilizamos como herramientas, sino con la capacidad, con la capacidad, la habilidad de un ser de crear algo artísticamente. Por lo tanto, la tecnología no habla de lo concreto, sino habla de los dones, de las habilidades artísticas y creativas de una persona. Y para crear entonces esta belleza en el mundo, que sería la tecnología, nosotros tenemos que entender cómo surge nuestra primer tecnología, de donde surgen todas nuestras artes. ¿Y a dónde vamos a ir con esto? Vamos a ir al primer diseñador, al primer artista de todo el universo, que es la unidad. La unidad es el primer artista porque es el que tiene la idea, el que imagina, el que tiene la visión, ¿sí? La unidad se expande en una sagrada trinidad que se llama conciencia, subconciencia e inconsciencia. A la unidad vamos a llamarle entonces la supraconciencia, que es la que engloba a las otras tres. La mente universal, la supraconciencia, es la unidad que tiene en su ser todas las respuestas y todas las potencias. Y desde ahí crea, genera arte, ¿sí? El universo básicamente es un artista que está generando constantemente cosas. Entonces, esta supraconciencia que llamamos el ser uno, la unidad misma, se subdivide entonces en estas otras tres conciencias, que vamos a llamar espiritual, álmico y corporal. Es decir, que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, que son tres aspectos de una única conciencia que se llama mente. ¿Qué sucede? Que la única conciencia primero toma conciencia de sí mismo y a eso le llamamos el plano espiritual. El plano espiritual es lo primero que transita un artista cósmico que se llama inspiración. La inspiración. Espíritu viene de inspirar, que significa inspirar, respirar. Entonces, el concepto de la espiritualidad es cuando el ser único toma conciencia y se inspira para crear. Por lo tanto, tenemos acá que el plano espiritual es el que inspira a la mente única a partir de ideas, pensamientos, conceptos, proyecciones. Entonces, ¿qué sucede? Que igual que la gran mente se inspira, la inspiración es la que proyecta el movimiento para poder generar algo. Entonces, la misma inspiración es la que observa la luz y las potencialidades. La misma inspiración, el espíritu, es el que se observa a sí mismo como capaz de ver toda la belleza que es capaz de realizar. Ese momento es el que se llama emocional, es el plano del movimiento, el plano del impulso y ese movimiento es lo que llamamos alma. Alma proviene de la palabra latina que se origina en animado. El ánima que es aquello que se mueve, lo que es animado. Entonces, significa que la idea comienza a movilizarse desde adentro, donde se inspira, hacia afuera. Y empieza a diseñar un camino hacia lo externo a través del movimiento que genera la polaridad y empieza a tejer una red de polaridades. Y es este movimiento del alma, el que se empieza a impulsar, el que se empieza a mover a través de estas polaridades, que empieza a formar patrones energéticos que van a constituir lo que después llamamos materia. Las cuerdas, las partículas, los átomos, las moléculas y así. Empieza la energía a atraerse una a la otra por polaridad, creando la materia. Entonces la materia es en realidad el resultado del movimiento constante del alma. O sea, el cuerpo es el resultado del alma. ¿Qué significa esto? Que la mente, la mente del uno, se proyecta en una idea que se llama espíritu, se inspira en el plano espiritual. El plano espiritual de la idea se mueve, se mueve a sí mismo, generando el plano del alma, el energético. Y el energético se mueve a sí mismo, creando el plano físico y material, donde la idea se va a manifestar. ¿Qué quiero decir con esto? Con esta linealidad. Lo que quiero decir es que espíritu, alma y cuerpo son la misma cosa creándose a sí misma. La mente, la red mental del universo, crea el mundo de las ideas en el plano espiritual, no como algo externo. Empieza a darse cuenta de que puede ser una idea. Y esas ideas son las que se empiezan a mover creando la energía. Y esa energía es la que se mueve creando la materia. ¿Se entiende? O sea, no existe un espíritu, un alma y un cuerpo por separado que después se unen para crear algo. Espíritu, alma y cuerpo son los tres aspectos de una misma cosa. Que recordemos que una vez lo hablamos como el agua. El agua tiene estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, pero sigue siendo agua. El alma no es algo que entra o sale del cuerpo. Vamos a tratar de entender esto. Porque muchas personas me lo han preguntado. El alma no sale o entra del cuerpo. El alma se integra o exhala del cuerpo. Se integra, se contrae o se expande del cuerpo. Eso es lo que hace el alma. El espíritu no entra o sale del cuerpo. Se enciende o se apaga. Entonces, el proceso que llamamos morir, no es que el alma sale del cuerpo. Es que el alma se expande del cuerpo. Cuando decimos el espíritu se ilumina, no es que asciende. El espíritu no asciende, se enciende. Todo lo que nosotros experimentamos como viajes fuera del cuerpo, extracuerporales. Todo lo que nosotros consideramos como que nos salimos del cuerpo o que seres de afuera entran a nosotros. No es en realidad exactamente así. Sino que en realidad lo que sucede es que todo es una expansión y contracción interdimensional de un único ser. Y esto que nos ayuda a entender de que nosotros, en esencia, somos espíritus manifestados a través de la energía en cuerpos físicos. No somos espíritus que descendemos a vivir dentro de un cuerpo. Somos espíritus que se expanden en forma de cuerpo usando la energía para lograrlo. ¿Se entiende el cambio de percepción de esto? Espero que se entienda, porque ahora vamos a enlazarlo con la tecnología. Entonces, cuando hablamos de diferencias entre espíritu, alma y cuerpo, no podemos hablar de cosas diferentes. Podemos hablar de atributos o estadios diferentes de una sola cosa. El estadio mental es el espíritu. El estadio emocional es el alma. El estadio físico es el cuerpo. Pero los tres conviven juntos. ¿Se entiende? Como di el ejemplo también, somos oruga, somos crisálida y somos mariposa. La mariposa, la crisálida y la oruga son las tres la misma cosa, expresada en diferentes momentos. Pero cuando la mariposa se convierte en mariposa, no significa que la oruga no existe más o vive dentro de la mariposa. No, la oruga es la mariposa, en otro estado. ¿Sí? Por eso somos espíritus viviendo una experiencia humana. Es importante entender esto por lo siguiente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, como verán, no hay una cosa y otra cosa. Es todo lo mismo, entrelazado entre sí. Es una red. Es un tejido de ideas que se manifiestan. Y todo lo que se interconecta y genera esta red es belleza, es creatividad, creación constante, es arte, es technique. ¿Qué significa esto? Si el plano espiritual es el que generó la idea, que se proyectó y se tejió energéticamente para ser vivido y sentido, experimentado en el plano material, esto significa que el creador de esto no está arriba, está dentro, está en todas partes. Y ahora vamos a esto. Cuando yo me muevo desde el subconsciente, es mi cuerpo físico, la red del cuerpo físico, la que controla mi vida. ¿A través de qué? A través de la supervivencia, que eran, ¿cuáles tres bases? Comer, reproducirse y dormir. Si yo vivo desde la inconsciencia, significa que me voy a mover desde el alma, es decir, desde los movimientos de polaridad, positivo, negativo. Y voy a estar moviéndome constantemente por reflejos de mi exterior. Entonces me muevo en grupos, en manadas, por cosas que me gustan, que me atraen, por las cosas que no me gustan, las que me hacen sentir mal, las que me hacen sentir bien. Y voy a ir moviéndome por emociones a lo largo de mi vida. Y si vivimos desde la conciencia, significa que estamos viviendo desde la energía espiritual, desde la energía interna que genera todas las cosas. Del creador de la propia realidad. Entonces, desde ahí, es desde donde puedo manifestar mi propio camino, decidir y ser libre de mi propia vida. ¿Qué sucede? Que normalmente nosotros, nuestra vida, la vivimos desde el subconsciente o el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos nuestra vida desde las necesidades y desde lo que los otros tienen para entregarme. Lo que el mundo externo tiene para darme. Es decir, que vivimos a través del cuerpo o a través del alma. La memoria del alma, ¿sí? La memoria del alma se refiere a todos los preconceptos que la energía ha registrado. ¿Se acuerdan? Cuando yo me vuelvo consciente, empiezo a ser libre de los preconceptos, empiezo a ser libre de todo lo anterior. ¿Y qué hago? Empiezo a crear cosas nuevas. ¿Por qué empiezo a crear cosas nuevas? Porque al ser consciente, me conecto con la mente espiritual que estaba dentro de mí, que es la creadora, la que manifiesta esto que existe. Por eso, cuando un ser se vuelve consciente, puede generar alquimia. ¿Y qué es la alquimia? Empezar a transformar su propio cuerpo, su propia realidad. ¿Por qué? Porque el espíritu es la base de esa realidad. No está afuera. El espíritu no transforma algo desde afuera hacia acá. Cuando yo me conecto conmigo mismo, es cuando empiezo a expandir la... A expandir la... A transformar la realidad. ¿Quién era el espíritu? Era el creador. Es el aspecto... Perdón, no es el creador de arriba. Es el aspecto creador de la realidad. Es el aspecto que proyecta la creación. Cuando yo me conecto con ese aspecto creador que está dentro de mí, sale el artista que está dentro de mí para manifestar algo nuevo. ¿Qué sucede? Que para poder conectarse con la conciencia, hay que atravesar la inconsciencia y la subconciencia. ¿Se acuerdan que la subconciencia es como una capa enorme, gigante alrededor? Dentro tenemos la inconsciencia y dentro, chiquitito, la semilla de la conciencia. Para poder llegar a la esencia espiritual que sostiene toda la creación, hay que armonizar el inconsciente y el subconsciente. ¿Qué significa eso? Prestar atención al cuerpo físico, sanar la historia del alma, y solo así puedo llegar a la verdad espiritual. Es decir que todos nosotros tenemos una semilla del creador que está dentro de nosotros porque somos parte del creador manifestado en la materia. ¿Pero qué le pasa a este creador que tenemos? Está apagado. Está apagado porque vive a través del subconsciente y del inconsciente. Cuando empiezo a sanar el subconsciente y el inconsciente, se empieza a encender el consciente, el espíritu creador. A este punto central es lo que se le llama el creador, el artista. Y este artista es el que manifestó todo lo demás. Este artista es el que manifestó todo lo demás. Por eso todo es una red de este mismo artista. Es un cuadro, una obra creada por este artista que está durmiendo porque fue consumido por su propia obra. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que yo soy el creador, empiezo a darme cuenta de que todo lo que yo creé es mi propia tecnología. ¿Por qué es mi tecnología? Porque es mi mente creadora, el artista que hay en mí, que desarrolló el tejido de esta emoción y esta historia del alma. Es el que desarrolló a través del alma la biología de mi cuerpo, la memoria que está en mí. Las herramientas, los dones, las capacidades, todo lo que tenemos, lo que somos nosotros en el cuerpo físico, es el desarrollo tecnológico de una red interconectada a partir del creador. Les recuerdo, el espíritu no está afuera. El espíritu es esto. Solamente que manifestado de otra manera. Somos el propio potencial del artista. La tecnología más perfecta que existe en el universo es la biología. Es un entramado de diferentes redes que comunican la conciencia espiritual. Porque sin estas redes que existen biológicamente, no podríamos estar pensando, hablando, comunicando en este momento, filosofando. Porque más allá de que yo piense que el espíritu está afuera, el espíritu no puede hacer nada si no tiene cuerpo. ¿De qué sirve estar haciendo esto? El espíritu no podría estar pensando, hablando y conociéndose a sí mismo si no fuera a través de su propia tecnología. Por esto la tecnología no son las cosas. Es el potencial con el que yo manifiesto las cosas. Y algunos manifiestan cocinando, otros manifiestan hablando, otros manifiestan viajando, otros haciendo medicina, otros construyendo una casa, otros pintando un cuadro. Manifestar. ¿Se acuerdan lo que era? Hacer una fiesta con las manos. Entonces recordemos, la tecnología no es el objeto, es el sujeto. Y la pregunta sería, ¿por qué hoy en nuestra sociedad consideramos que la tecnología es tan mala que nos está haciendo un daño enorme a la sociedad y al mundo? Vuelvo a repetir lo que decía hoy en el blog. No es la pregunta correcta. No es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿por qué nosotros utilizamos nuestra propia capacidad artística y creadora para destruir o desconectar? La tecnología no es mala y menos en una era como Acuario, que es la que empieza ahora, donde va a ser mucha tecnología. Mucha. Vamos a ir a cosas impensadas hoy, durante los 2000 años de Acuario. La tecnología es fundamental porque es nuestra gran capacidad creadora espiritual. Sin embargo, si no sanamos el inconsciente ni el subconsciente, todo lo que el consciente manifieste va a ser acorde a nuestro nivel de conciencia del alma y del cuerpo. Y si vivimos desde la necesidad y desde la dependencia de los otros, la tecnología que surja de mi espíritu va a estar condicionada por esas necesidades y esas dependencias. ¿Sí? Recordemos entonces, el espíritu genera sobre sí mismo su propia tecnología que es expandir una red que le permita vivirse y manifestarse. el espíritu no está afuera creando las cosas. El espíritu es la manifestación de las cosas. Y la forma en que lo hace es desde el consciente diseñando el inconsciente para manifestarse en el subconsciente. A estas redes de creación se le llama tecnología. Tecnología. Todo lo que somos es el arte de ser y por eso el poder de nuestra creación está en nuestro espíritu que no está arriba está dentro en cada parte de nuestro ser. si yo manifiesto desde mi conciencia espiritual sin haber trabajado ni sanado mi inconsciente del alma y mi subconsciente del cuerpo entonces todo lo que yo manifieste va a ser controlado desde mi inconsciencia en la dependencia y desde mi subconsciencia en las necesidades. y a todo esto entonces le llamamos tecnología porque los griegos dijeron el arte de conocerse es tecnélogos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno vamos entonces a la información del día.